Las agencias de automóviles de la ciudad están organizando el Dolcetón 2013, con lo que se busca reunir dulces y piñatas entre sus clientes y la ciudadanía para entregarlos el próximo viernes a los menores que se encuentran en la Casa Hogar Amparo y Refugio Internacional de Niños. Así lo informó la gerente general de GMC Reynosa, Verónica Palazuelos. Y pues unidos las empresas automotrices como empresariales, estamos aquí para darle una continuidad a empresas como Volkswagen, Chrysler, Seat, Nissan, Chevrolet, Cadillac, BioGMC y de las empresas Haza y Refaccionarias Bitle, que siempre pues en una cordial y apoyo de buena fe siempre estamos apoyando este tipo de actividades. Desde el Dolcetón 2013, este año nos estaremos uniendo nuevamente para apoyar con piñatas, con dulces y a los cuales pues también les hacemos la atenta invitación a traerlos a nuestras agencias. En rueda de prensa, Víctor Mendo, gerente general de Car One Reynosa, indicó que el próximo 26 de abril a las 11 horas, los integrantes de la colecta iniciarán una caravana desde las agencias de autos hasta la Casa Hogar para hacer entrega de los donativos. Dar a conocer en nuestra sociedad los eventos altruistas a los que nos hemos estado dedicando últimamente. En este caso toca el Dulcetón 2013, que va a ser a beneficio de la Casa Amparo Reynosa y del Refugio Internacional del Niño que tenemos aquí a la licenciada presente. Y pues darle la bienvenida a ustedes y agradecerle su apoyo. Por su parte, Magdalena Guillén, representante de la Casa Hogar Amparo, convocó a la sociedad para que siga apoyando este tipo de acciones altruistas en beneficio de los sectores más vulnerables. Creo que para ellos es muy importante ver que el pueblo de México también está preocupado por ellos y pues aunque no están visitando los de diario, pero al menos saben que en cada evento, día de niño o navidad, están ahí para dar algún juguete o para dar los dulces. Entonces yo les animo a que sigan haciendo esta labor. Es muy importante. Los niños, si vieran su carita cuando ellos reciben los juguetes en diciembre, que llegaron con todos los juguetes, para ellos fue muy significativo. Entonces les agradezco mucho todo este apoyo y les animamos a que sigan con este proyecto. En el Dulcetón 2013 participan las agencias Chrysler, Volkswagen, Seat, General Motors, Cadillac, Nissan y Chevrolet. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.